Con este proyecto es importante destacar que todas estas acciones se han podido desarrollar debido a la capacitación constante de los profesionales al servicio de las diferentes áreas de la cirugía plástica a través de rotaciones, participación, presentación de experiencias en congreso, simposios, jornadas y encuentro tanto de manera presencial como virtual. Es menester mencionar el reconocimiento científico de las sociedades nacionales e internacionales que tiene el servicio de cirugía plástica en el trabajo asistencial y académico que se viene realizando durante más de 10 años en la provincia de Misiones. Esto se enmarca dentro de las políticas sanitarias implementadas por el gobierno de la provincia de Misiones que han sido consolidadas al Parque de la Salud como un centro de excelencia profesional y un referente mundial en la formación de médicos extranjeros. También, a través de la presente ley, se busca instituir el 26 de octubre de cada año como el día de la prevención de las quemaduras. Quiero comentar que de aprobarse este proyecto de ley, el Parque de la Salud tendrá sala de recepciones y primeras curaciones, sala de shock y transfusión, sala para balneoterapia que es un baño especial para quemados, sala de internación con habitaciones, sala de rehabilitación y de fisioterapia, sala de cirugía con quirófano propio, sala de anestesia.